Nos encontramos justo en el crucero del ferrocarril a la entrada de la colonia Nuevo Milenio de la capital colimense. Esto fue lo que nos encontramos. Siguen sin funcionar los semáforos que alertan sobre el paso del tren en el crucero de la entrada de la colonia Nuevo Milenio del municipio de Colima. Además no cuenta con plumillas desde hace mucho tiempo. De acuerdo con Ciudadanos, en este espacio en donde han ocurrido varios accidentes fatales, no se alcanza a percibir bien el sonido del tren, pues cuando se escucha es porque ya está a unos cuantos metros. No obstante, hay quienes insisten en que las tragedias que han ocurrido son por imprudencias de quienes quieren ganarle el paso al tren, mientras que la falta de funcionalidad de los semáforos y la carencia de plumillas se debe al robo de cableado. Cuando se los han robado, porque muchas veces contiene cable de cobre y todo, que después lo venden en las chatarreras, por eso es que no los tienen. Otro caso bien concreto es en el crucero acá para Libramiento Sur. Ahí sí funcionan, pero a veces los mismos vehículos por quererle ganar el paso, las plumas las trozan. Si bien es cierto que esta situación se ha dado por el robo de cableado, como ya nos lo mencionaban algunas personas, bueno, también es cierto que es responsabilidad de la autoridad vigilar en qué condiciones se encuentran para ofrecer seguridad a quienes transitan por este lugar. También, pues el llamado para las personas para que eviten ganarle el paso al tren. Con imágenes de Enrique Gutiérrez, Karina Solano, Meganoticias.